¿Cómo tú dices? Comenzamos Buenos días, nos encontramos en esta oportunidad en el área de la baldería del CDI la puerta del libertador, te doy yo la puerta, mamita en esta oportunidad vamos a hacer una pequeña reseña a las compañeras del equipo de la baldería en virtud de que el Frente Socialista de la Universidad Simón Bolívar logramos como objetivo de nuestra campaña de solidaridad y de reconocimiento de las misiones en el marco de la batalla de Carajo la donación de este equipo es una lavadora industrial que viene a fortalecer el sistema de lavado de densería uniforme y otros materiales de uso en el CDI las compañeras aquí presentes se llaman Lilia Roja Lilia Roja, el compañero Eladio Carlos y la compañera Flora Corta ellas son las encargadas de llevar a cabo el trabajo de lavandería y el compañero de mantenimiento particularmente de todas las áreas de ERA vamos a comenzar preguntándoles ¿Cómo ven ustedes el proceso, el proyecto de que las comunidades, las organizaciones sociales revolucionarias apoyen la potencia de las funciones sociales del presidente Xi'an? brevemente este, bueno, me parece maravilloso ya que en un momento se nos pueden cañar las fotos de la verdad y con la visión de la potencia de tener una de respuesta La compañera, este, un mensaje a las comunidades, a los compañeros, a la persona que viene al CDI Bueno, que apoyemos estos logros que nos están dando para poder así avanzar más porque aquí tenemos pacientes y cuidar las cosas que no iban por el gobierno de Montevideo y la alcaldía y la gobernación que está en manos de la oposición ¿Cómo ha sido en esa especie? No, no Muchos problemas Nunca hemos tenido apoyo, nunca No, el apoyo es por el gobierno No, pero si es que el, esa gente no apoya este, los, la gente, los, los opositores jamás van a apoyar esto ellos pueden decir que van a apoyar, pero es puro cuento ¿Cuándo? Y si aquí le prestamos permiso a todo aquí nosotros no le estamos diciendo si es cámito de oposición aquí venga todo aquí nosotros, cuando nos ponían nosotros no le decían que traer el oposición fuera que no, más bien menos y nos tratamos bien como todos porque aquí nosotros no le tenemos Incluso dice que aquí piden carnet de PCV para poder que lo atiendan que eso es falso, que ellos dicen que tiene que tener carnet o sea, usted tenía un testimonio que eso es falso y es una persona de la oposición que trabaja en la oposición Ok, bueno, agradeciendo la atención No, bueno, muchas gracias por esto Esperemos que el ejemplo se mantenga y que la solidaridad y el buen servicio Sí, el socialismo, el socialismo es el socialismo Esa es la palabra Eso es el socialismo Un saludo, comandante Un saludo, comandante Quiero encadenarme contigo, chávez Esa es la teleza Que te pasa, que te pasa, no me quita un perro ¿Qué te sientes, hermano? Yo tengo un bloque ¿Sí? Yo les aviso Ah, bueno Esa es la teleza Epa, José Vicente, un saludo Un saludo a todo el pueblo de Huyo de la Puerta Y pues al Frente Socialista Bolivariano Gracias por Bolívar Gracias por Bolívar Gracias por Bolívar Gracias por hacer un acto de trabajo bolivario y solidaridad con el pueblo venezolano para que se garantice el acceso a la salud en igualdad de condiciones a todos los miembros de la población Sí, bueno, particularmente esperamos que esta idea, este proyecto se multiplique y que sea asumido por todos los compañeros y compañeras revolucionarios para que ayudemos a repotenciar y a defender las misiones sociales que son las banderas del proceso revolucionario que lidera el comandante Chávez 100% con el comandante, 100% con la comunidad Patria, socialismo, viviremos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!